Aquí en la emblemática Plaza Alfonso López, Super Servicios realizan una jornada de atención debido a las diversas inconformidades que presenta la ciudadanía con la prestación de servicios de luz, acueducto y gas. Estábamos esperando al Superintendente de Servicios Públicos que iba a atender el reclamo de la mayoría del pueblo de Valladolid Par en donde se le iban a poner las quejas por la prestación del servicio y el encarecimiento desmedido de Afinia por los precios de la energía. Además, el desorden que ha cometido Afinia en la ciudad de Valladolid Par instalando postes sin permiso de la autoridad municipal porque el espacio público es de todos los ciudadanos, sin embargo ponen postes donde les dé la gana, sin control y sin permiso del municipio de Valladolid Par. Eso ha originado una confrontación entre los usuarios del servicio de energía porque también quieren cambiar el medidor que es el que dispara los servicios de energía y tiene a la gente enardecida porque le están cambiando el medidor y eso le suben los precios y ese es el motivo del reclamo de aquí, de todo lo que se encuentra por aquí. Señor Luis Alberto, vemos que hay carpas de Afinia, ¿le han dado soluciones? Es que ellos no están dando soluciones, los de Afinia son jueces y parten el reclamo y eso tiene que llevarlos hasta allá, hasta la superintendencia, pero no vino el superintendente que es el que tiene que dar la cara en este proceso. ¿Quién se encuentra presente y qué soluciones le están dando? Aquí se encuentra un tipo recogiendo no más la factura y lo reclamo, pero no da ninguna solución. ¿Qué le pide usted a las entidades respecto a esta problemática? Primero, al municipio que haga respetada como autoridad la cuestión de los postes, que nos está desordenando la ciudad, que nos está desordenando el espacio público que es de los ciudadanos y que le ponga control a la empresa Afinia a través de sus contratistas. Hay una sentencia C-186 del 2022 donde prohíbe, prohíbe no, donde el cambio de los medidores no es obligatorio como está queriendo hacer la empresa Afinia obligando a los suscriptores para que asuman el valor de los costos. Y ellos saben que la gente va a reclamar, pero eso no va a solucionar nada, porque eso de juez y parte no soluciona nada y espera que la gente se canse con el reclamo y así se vayan avanzando con el problema. Yo tengo una casa vacía y en el barrio, todo el barrio El Carmen, aquí en Valledupar le están cobrando luz estimada para un botón, aquí le traigo la muestra, póngale la cámara bien para que la gente se entere de lo que es luz estimada. Eso es prohibido en todo el mundo, no es aquí en Valledupar solamente, aquí en todo el mundo es prohibido cobrar luz estimada porque no había contadores, los contadores se habían quemado. Y fui a la personería y me pusieron un contador y de ahí para acá venió pagando 50 mil pesos y no me han querido quitar la queja esta de luz estimada. Aquí lo que estamos viendo es que la empresa Finia, habitualmente, están poniendo las instalaciones de los postes en los barrios sin los requerimientos de los permisos de las licencias de intervención y ocupación de espacios públicos. El decreto 1077 de 2015 es muy claro porque habla como si dice que la empresa es una empresa industrial y comercial del Estado y debido a que ellos tienen que respetar el plan de ordenamiento territorial. Resulta que el año pasado el Consejo Municipal aprobó el acuerdo 014 del 27 de diciembre de 2023. En su artículo 226 es clara y dice que para ejecutar la intervención del espacio público, la empresa en los barrios comunas 3, 4, 5 y 6, ellos no podían instalar los postes en los espacios públicos, sino que su ejecución tenía que ser soterráneamente, es decir, que todos sus cableados de energía, cableado de energía, telefonía, televisión, tenían que ser soterráneamente. Ellos ordenaban que los postes ya deberían ser desinstalados y dejarles nada más el espacio para los postes de alumbrado público. El alcalde se ha quedado muy callado de acuerdo a la ejecución del plan de ordenamiento territorial porque él tenía que exigir a la empresa de hacer esta ejecución. Entonces, están poniendo a muchos de los usuarios y ciudadanos a que, como la gente no sabe sobre este acuerdo, entonces le estamos pidiendo a los ciudadanos que no dejen poner los postes porque requiere primero la licencia de urbanística, es pedido por la Secretaría de Planación Urbana. Si no tiene eso y no le han entregado un acto administrativo que pueda hacer la instalación de los postes, entonces están ellos violando el plan de ordenamiento territorial, más lo que solicita la Secretaría de Planación Urbana. En cuanto a lo de los medidores, la misma empresa está violando el contrato de condiciones uniformes porque ellos llegan en las casas, en los vecinarios, llegan habitualmente a instalarlos. Primero, existe una cláusula 44 donde dice, primero, identifíquese. Segundo, tienes que darme un aviso de notificación si la persona está o no está. Si no está, tienen que entregar un aviso de notificación que le vayan a hacer una revisión del medidor. Tercero, hay algunas veces que existen casas que hay un menor de edad, los menores de edad no tienen, ellos no pueden decidir. Entonces necesita un adulto mayor que se encuentre en la casa para ver si realmente necesita que la empresa intervenga para la revisión de los medidores. El problema mío es con Interaseo, que también es una empresa de servicios públicos. ¿Qué está pasando? Yo tengo seis apartamentos en el barrio La Nevada. De esos seis, habían cuatro desocupados. Hace como un año tienen que estar desocupados y me está cobrando, por cada apartamento me está cobrando 39.800 y algo mensual. Estando eso desocupado, les he pasado cartas, les he pasado todo y eso no ha valido. Entonces, vine aquí para ver si la superintendencia me ayuda, pero con sorpresa que la superintendencia está mandando a uno para allá, porque el superintendente no pudo venir porque tiene una reunión con el Congreso. O sea, nos están echando mentiras y es que esto no nos arreglan nada. Si nosotros no hacemos algo con la superintendencia, que ella nos acompaña a nosotros, no estamos haciendo nada, porque yo me siento robado. Cada apartamento, uno va en 500, otro va en 600, 700, entonces ¿a dónde va a llegar? Y eso está desocupado.